El otro día pude hablar con el sabión Dopaquidermo Muchos secretos me contó Pero no solo quiso ver Y fue a volar, volar y volar Hasta llegar a la nada Bajo el sol Estoy dispuesto a destruir Todo lo que no sea verdad Estoy dispuesto a marginar Todo lo que no sea real para ti Para mí, para mí, para seguir Buscando el penacho Tengo que sumar Estoy dispuesto a imaginar Que no existe represión Después de tanto reclamar Baco su tropa y se echó al suelo Y se fue, se fue De su jaula Hacia la nada Sobre la luna ¡Ahhh! guitar solo guitar solo